Ivana, tenemos 14 años. 14. ¿Estás... estás loca? Escúchame, por favor, escúchame. Yo... yo el sábado fui al obligo, al antro donde trabaja León. Yo fui a buscarlo, María. Yo tenía que hablar con él. Yo necesitaba hablar con él porque León estaba celoso de Demián. Pero León no estaba en el antro. De Demián, sí. Entonces Demián me empezó a dar y es que aconsejar y me dijo que me tomara una copa para relajarme y luego me dio otra y otra. Y yo no sé cuánto me vi. Entonces me empecé a sentir muy mal y... ya no me acuerdo de nada, Marina. Ivana, ¿cómo que no te acuerdas de nada más, Ivana? Entonces, ¿cómo sabes que tuviste que ver con el patán de mi primo? Porque, mira, cuando yo... cuando yo me desperté... no sé cuántas horas habían pasado. Yo estaba desnuda, Marina. Estaba desnuda en mi cama. Cuando salí... salí... Demián... Demián se estaba saliendo de bañar. Estaba en mi casa. Y me dijo lo que pasó. Y además, tenía mi anillo, Marina. El anillo que León me dio. Giovanna... Me dijo que yo se lo regalé. Pero, Giovanna, tú nunca, nunca harías eso. ¡No! Tampoco me costaría con nadie hacer esa manera. Yo nunca, y menos con... menos con Demián. Nunca. No, no puedes estar segura de nada. No, no. Mira, a lo mejor... ¿Cómo te explico? Nada más fue... ¿A lo más qué, Marina? Nada más me desnudó. Y me metió a la cama. Por Dios, Marín. No es lógico. Además, Priscila. Priscila me dijo que... que yo borracha estaba muy cariñosa con él. Que lo estaba besando, que lo llevé a mi reclamo. Giovanna. ¿Tú... ¿Tú... ¿Tú sabías si perdiste la virginidad? ¿No? Pues es que no... Bueno, no sé. No había marcas ni nada, amigo. Marina, ¿verdad? ¿Verdad que cuando... cuando pierdes así la virginidad, pues hay como... no sé, hay marcas o manchas o algo, ¿no? No sé, Giovanna, no... No, no, no estoy segura. Giovanna, perdón, pero creo que... no sé, hombre. ¡Ay, no! No, no va a estar bien, yo voy a... ¿Qué voy a hacer, Marina? Vamos, vamos. ¿Qué voy a hacer, Marina? No debías de pelearte con tu papá. Entiende que para él es muy delicado todo esto de los coches que corren. Milagritos, para mí también es muy delicado y bien importante. Lo que pasa es que tampoco puedo dejar que se burle de la Giovanna, ¿o sí? Hijo, si es Giovanna la que te tiene tan preocupado, pues ¿por qué no vas a hablar con ella en lugar de estar arriesgando tu vida con esas carreras de loco? ¿Eh? Porque tienes miedo de que sea cierto, ¿verdad, León? Hijo, tienes miedo de que de verdad ande con el... de mi ANS o con cualquier otro de los muchachos. Haces todo, ¿no? Pero no vas a estar en paz hasta que lo sepas. Tienes que enfrentar las cosas, mi vida. Por Dios, óyeme. ¿Qué pasa, Priscila? Soy León. Oye, por favor, necesito hablar con la Giovanna. Pásamela, ¿sí? León, Giovanna no ha vuelto de la escuela. No sé dónde ande. Priscila, ¿me estás diciendo la neta? No vaya a ser que se esté escondiendo ahí en tu casa, ¿eh? Yo no tengo por qué decirte mentiras, León. No está. No sé, a lo mejor está en su trabajo. Oye, Priscila, aquí entre nosotros, ¿tú sabes qué le pasa a la Giovanna? Eso vas a tener que preguntárselo a ella, León. Lo siento. ¿Qué van a querer que él les traiga? Giovanna, Giovanna, ¿qué tienes, chiquita? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Giovanna? Giovanna. No puede ser. Te juro que no puede ser que cada vez que vengo estés con otro. No. El otro día te encontré en fuera de tu casa abrazada de niña y ahora te encuentro con este. Ey, tranquilízate, viejo. Yo solamente estaba... No, tú no tienes por qué darle explicaciones, Immanuel. Parece que León no ha entendido que él y yo terminamos para siempre. Con permiso. Giovanna, por favor, Giovanna, por favor. Por favor, no he entendido porque todavía no me has dado ninguna explicación. Esa no es manera de hablarle a una mujer, viejo. Si Giovanna terminó contigo, quizás sé por qué. Ey, ey, ey. No te metas. Nadie te habló. León, cálmate, por favor. Deja que Giovanna te explique. ¡Vete, León! ¡Vete, déjame en paz, por favor! Giovanna, por favor. Solamente quiero que me digas una cosa, por favor. ¿Le regalaste a Demián tu anillo? ¿Qué? 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 Giovanna, por favor, solamente a Demián. Quiero que tú me lo digas. ¿Es verdad que le regalaste tu anillo a Demián? León, de veras, no creo que sea el mejor momento. ¿Entonces cuándo es el mejor momento, eh? Estoy tratando de que la Giovanna me dé una explicación desde ayer. La llamo por teléfono y no me contesta. La busco, me cierro en la puerta en las narices. ¿Cuándo es el mejor momento? Suficiente razón para darte cuenta que Giovanna no quiere verte, ¿no? ¿Por qué no la dejas en paz? ¿Por qué no te callas? ¿Tú eres el defensor de Giovanna? ¿El que habla por ella? ¿Tú tienes vela en este tío? ¡Manuel, por favor, ya! León y Manol no tienen nada que ver en esto. Exactamente. Y me queda clarísimo que yo tampoco. Adiós. ¡Ay, no! ¡Giovanna! ¡Marina, no! ¿Cómo? ¿Cómo pude haber hecho lo que hice? Pero, Giovanna, ni siquiera estás segura de nada. Giovannita, mira. Mira. Tienes que calmarte. y tratar de recordar exactamente qué fue lo que pasó. Me vale hoy. Me invade un sentimiento horrible. No puedo decirle lo que pasó. Pero tampoco puedo seguir con él como si nada. me siento tan sucia. Me siento. Siento que ya no valgo nada. pero, Giovanna, si fue cierto lo que pasó, no tienes que amargarte para siempre en la existencia. Es que no... ¿no te das cuenta, Marina? si tú pudieras sentir lo que yo estoy sintiendo. Estoy más o menos bien entre León y yo. yo te juro, te juro, que lo amo. Lo, lo quiero con toda mi alma. pero, pero, lo eché, lo eché todo a perder, Marina. Ni siquiera, ni siquiera me atrevo a mirarlo a la cara. lo perdí. Lo perdí para siempre, Marina. Perdí a León para siempre. Ya, ya, ya no llores. Bravo, Tarugín. Aunque otra vez vas a ir a las carreras, ¿verdad? Sí. Me contó tu jefe. Sí. Pues, ¿qué estás loco? ¿Qué te pasa? No quiero hablar de eso, pequeño tío, por favor. Déjame adivinar, déjame adivinar, porque desde ayer andas como chayote espinado. Seguramente te volviste a enojar con la Giovannita esa, ¿no? Claro, pues, chamaco, ven acá, ven acá. ¡Ey tú! Ahí vas, déjalo, hombre. Todo el día en la maldita patineta esa, ¿no? Ayer porque andabas perdido, ¿no?